¡Música! Abuso en el Senado de la Nación Hoy te vamos a contar la historia de una denuncia penal que acaba de erradicarse en Comodoro Pi Acaba de registrarse en el día de ayer una gravísima denuncia de abuso sexual contra un senador de la Nación por parte de una integrante del cuerpo de empleados del Senado de la Nación Te vamos a contar todo en un rato Es un caso aterrador Trase central del día La dijo Juan D'Artés que hoy decidió dar una entrevista y dar su versión de los hechos quedó más complicado Dijo que ella, que Telma, se me insinuó Y esta es la imagen central del día Según la Universidad Católica Argentina que ha dado cifras de pobreza durante muchos años y no fue cuestionada Los pobres en nuestro país llegan al 33,6% Más de un tercio de los argentinos son pobres Buenas noches, acá estamos en TN Central Tenemos un montón de información Recién lo decíamos Vamos a contar una historia tremenda de una denuncia que se hizo en el día de ayer en Comodoro Pi contra un senador por abuso sexual Pero ahora estamos con una persona que nos puede ayudar muchísimo a entender cómo sigue en Nicaragua la investigación por la denuncia que hizo Telma Es Gerardo Oliva Es el presidente del Tribunal de Apelaciones en Nicaragua ¿Cómo le va? Buenas noches acá Nicolás Wineski y Luciana Geuna Gerardo Rodríguez Olivas Gerardo Rodrigo Olivas ¿Dije bien? Correcto, así es Ahí está, muchísimas gracias Así es correcto, sí Muchas gracias Sí, cómo no Sí, dígame, a ver Le hago... Muy bien, ¿y usted qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien Bien Está acá en Buenos Aires por unos días y aprovechamos para entender un poco cómo es el sistema judicial en Nicaragua Hay muchas dudas desde Argentina sobre la situación institucional de Nicaragua si en este momento la justicia está funcionando de un modo independiente y efectivo Totalmente así es Pregúnteme pues, le voy a contestar lo que usted quiera Bueno, efectivamente la justicia hoy en Nicaragua está funcionando de modo independiente, autónomo al poder político, por ejemplo Mire, en Nicaragua tenemos por mandato de la constitución política separación de poderes Poder judicial, poder ejecutivo y legislativo La justicia de Nicaragua es totalmente independiente de lo que el ejecutivo o legislativo decida Tenemos nuestras propias leyes de organica del poder judicial Leyes de carrera judicial Por lo tanto, entonces, lo que resuelven los tribunales es total y absolutamente independiente de lo que pueda pensar el poder ejecutivo o legislativo Eso se lo puedo asegurar ¿Y cómo es eso? ¿Por qué? Porque tenemos... Diga, ¿sí? No, no, sí, sí, cuéntame, cuéntame Sí, no, le digo que, por ejemplo, nosotros tenemos en Nicaragua jueces especializados en violencia contra la mujer tenemos un sistema judicial que es autónomo Nosotros nos gobernamos nosotros mismos desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista orgánico desde el punto de vista institucional O sea, que no hay interferencia de ningún tipo, de ningún otro poder Esto se lo puedo asegurar porque yo trabajo justamente como presidente de Managua, de la circunstancia judicial en ese tipo de temas y no hay ninguna posibilidad de que alguien diga haga esto o no haga lo otro Ahora, Rodríguez Olivas, en su país, la propia hijastra del presidente de la Nación lo denunció por abuso sexual y el caso quedó cerrado por prescripción, ¿no es cierto? A Daniel Ortega, ¿no? Es correcto, sí, correcto, mire, eso me lo han preguntado ya como cuatro veces Le voy a explicar lo siguiente Llámese Daniel Ortega Llámese Juan Pérez Llámese Macri Llámese... Llámese quien llámese Yo supongo que la ley debe ser igual para todas las personas Sí, por supuesto Supongo ¿Verdad? Y si una ley te dice que un delito prescribe a 10, 5, 8 o 10 años Esa prescripción se aplica para cualquier persona Independientemente del cargo que tenga Independientemente de la posición social que tenga Y de todo En el caso que usted me pregunta Una jueza A quien le tocó llevar el caso Estimó y consideró Que el juicio estaba prescrito por los años Tan es así Eso ocurrió así Que la persona que hizo la acusación No apeló ¿Por qué no apeló? Porque se dio cuenta que efectivamente Habían transcurrido El hecho Transcurrido Más de 15, 20 años Los hechos supuestamente ocurrieron en los años 80 El 80 y no sé cuánto 84, 85, 86 Y pone la denuncia Sí Y entonces ella pone la denuncia 20 años después Mi pregunta sería Mi pregunta como magistrado Si un hecho está por ley prescrito ¿Qué debe hacer un juez? Juzgarlo porque es Una persona pública Una figura O debe Como a cualquier ciudadano De cualquier parte del mundo De Nicaragua O debe decir Bueno Esto delito prescribió ¿Qué es lo que tenía que hacer? Me parece a mí Que la ley es general No es particular Y se aplica de manera igualitaria Para cualquier ciudadano del país Sea la persona que sea Ahora Que no nos guste Que quisiéramos otra cosa Eso es cuestión de gustos Es cuestión de De deseos Pero la ley La ley La ley es dura Pero es la ley Y eso fue lo que ocurrió en Nicaragua Por lo tanto Yo rechazo el tema De que me digan De que Porque era El actual presidente Y que fue favorecido Ningún favoritismo Simplemente Se aplicó Lo que dice La ley La prescripción Es igual Para cualquier Ciudadano O ciudadana del país Eso fue lo que ocurrió Entonces no sé Por qué ahora Han sacado el tema este No, no Bueno Hay muchas denuncias Rodríguez Oliva De que No se está cumpliendo La ley Por ejemplo En casos de persecución A manifestantes Y protestantes Contra el gobierno De Daniel Ortega Donde El organismo Que hizo Donde se presentó La denuncia De Telma La denuncia De Argentina De Juan D'Artes Fue cerrado Por el gobierno Y bueno Está en discusión La institucionalidad De su país Pero le agradecemos Su punto de vista No, yo digo Pues, o sea En el mundo Del derecho Y de la justicia Todo es cuestión de prueba Tienen que demostrar Que los jueces Que los magistrados De Nicaragua Están haciendo las cosas De manera Individual Persecutoria Simplemente De prueba El mundo Del derecho Y la justicia Es de prueba No es cuestión De deseo O sea Uno puede pensar Decir Creer Opinar Hay un derecho Universal A pensar Creer Lo que sea Pero en el mundo De la justicia Lo que opera Se llama Pruebas Y la ley Es general Para todas las personas Muchas gracias Rodríguez Oliva Presidente del Tribunal De Apelaciones De Managua Así es que Estaba en Buenos Aires Por un tema personal Y aprovechamos Para preguntarle Sobre Nicaragua El sistema judicial Me está ardiendo El teléfono Sí, me imagino Sí Ayer Ayer O abusos De un senador Nacional Que lleva Varios años De mandato En la Cámara Alta El fiscal Estornelli Le tomó La declaración Hay muchos detalles Nosotros Vamos a tratar Con la cautela Que obviamente Hay que tratar Estos temas La persona Es una mujer Trabaja En el Congreso Hace más De dos décadas Empezó En diputados Y después Pasó al Senado Denuncia Con mucha precisión Varios abusos Primero en diputados Y después en el Senado Y en particular En el Senado Habla de un senador Que tiene muchos Mandatos Cumplidos Yo lo conocí Alrededor de los 20, 21 años En un almuerzo En el que me invitó Para hablar De temas periodísticos Y ya estaba ahí Insisto Esta persona Que dice ser víctima Del abuso De este senador Nosotros no vamos A dar el nombre Por ahora El caso Lo va a llevar Adelante El fiscal Delgado Da muchas precisiones Testigos Funcionarios Actuales Del gobierno Que la terminaron Ayudando Whatsapps Por ejemplo ¿Dónde estás? ¿Dónde vivís? Me doy una vuelta Preparate Voy a tu casa Dice que le tocaron Los pechos Esto Y mucho más Te vamos a contar Dentro de un rato Hay Al menos Un abuso En el Senado De la Nación En un ratito Vamos a contar La historia completa De esta denuncia Que insistimos Está En este momento La tiene el fiscal Federico Delgado Y el juez Lijo Son los que Después de que Stornelli Recibiera la denuncia Y la manda a sorteo Tienen la investigación El fiscal Delgado Va a impulsar Va a abrir Esta investigación Después de esta denuncia Tan grave Les vamos a contar Todo en un ratito Pero ahora vamos a Conversar Con la abogada De Telma Es Sabrina Cartavia Ella es una abogada Muy reconocida En temas De género Tan reconocida Que la revista Time La destacó Por eso Pero sobre todo Vamos a preguntarle Cómo está Telma Y cómo siguen Las investigaciones La investigación judicial En Nicaragua Cómo estás Buenas noches Hola Buenas noches ¿Qué tal? Bueno Lo de hoy La verdad es que Fue bastante Shockeante Nosotras Digamos Yo personalmente Pensaba que Juan D'Artes Iba a simplemente Digamos Negar los hechos No que iba a ser Digamos Una Exposición Del tenor De la cual Digamos Fuimos Testigos Frente a esto Digamos Tuve La suerte O la fortuna De alguna manera De haberme enterado Gracias al trabajo De los periodistas De que Esa declaración Iba a salir Y también Un poco Digamos Cuál iba a ser El tenor De esas palabras En el sentido Dos horas antes De que salga Pude hablar con Telma Prevenirla Y también Contenerla ¿No? Porque Cuando una Pasa por una situación De este tenor Y se anima A quebrar el silencio Utilizar la palabra De la forma valiente En la cual Telma Lo hizo Después encontrarte Digamos Con una revictimización Tan fuerte Donde no se negaban Los hechos Sino que se transversaba Completamente La historia ¿No? Eso te iba a decir O sea De las cosas Más impresionantes Que sucedieron Con la Declaración De Artes Hoy A América A 24 La más Casi diría Perversa Es esa De reconocer La escena Pero dar vuelta La culpabilidad ¿No? Cuando Sea la escena Que él quiera describir El adulto Era él Y Telma Era la que tenía 16 años Eso Más allá Del sentido Que uno No puede encontrarle ¿Crees que hay Una estrategia legal Atrás de eso? Yo no sé Quien es En este momento El abogado de Artes Pero Si hay una estrategia legal Es una estrategia Bastante torpe Y me parece Ineficaz Y la verdad Que es una estrategia Muy lesiva Porque verdaderamente No lo defiende A Artes Y lo único que hace Es dañar a Telma Igualmente Digamos Si bien ella En su primer momento Se puso muy mal Esto también era algo Que nosotros Habíamos contemplado En la previa De decidir hacer Una denuncia Que hay Digamos Ataques muy fuertes Que siempre se ponen Cuestionan Se cuestionan A la palabra De las víctimas Y que este tipo De declaraciones Podían existir No nos imaginamos Nunca que iba a ser Algo tan Rebuscado Por decirlo De alguna manera Pensamos que Simplemente Bueno Se iba a intentar Negar los hechos Se iba a intentar Digamos Poner el foco Quizás en la vida De Telma Pero nunca Imaginamos que Se iba a intentar Transiversar Y dar vuelta Completamente la historia Por suerte Sucedió algo Y fue que el día lunes Digamos 24 horas exactamente Antes de la conferencia De prensa Juan D'Artés Llamó Por teléfono A Juan Manuel Guilera Que fue un miembro Del staff De Patito Feo Y fue exnovio De Telma Y fue un llamado Que a Juan Guilera Le resultó Muy sorpresivo Porque primero Hace muchísimos años Que no hablaba Con Juan D'Artés Él en un primer momento Pensó que le iba A ofrecer trabajo Y recordemos Digamos que esto pasó Exactamente 24 horas De que Telma Hablara Y lo que hizo Juan D'Artés Fue preguntarle Algo que A Juan Guilera Digamos Lo sorprendió mucho Y le dijo ¿Vos te acordás Cuando me dijiste Que Telma Tenía fantasías Conmigo? Y la verdad es que Juan Guilera Se quedó muy sorprendido Primero y principal Porque No recordaba Para nada Haber dicho algo así Y segundo Porque por el tipo De relación Y vínculo Que ellos tenían Esa conversación No se correspondía Al tipo de vínculo Que tenían Claro No era una conversación Que ellos hubieran tenido Él tenía en ese momento 20, 21 años Juan D'Artés Tenía 45, 46 Y no tenía nada Que ver con el tipo De vínculo Con el tipo De conversación Que habitualmente tenían Que era digamos Cordial Una conversación social No una conversación Que fuera Digamos Sobre Quizás Las fantasías Que podía llegar A tener La que era en ese momento Su novia Entonces frente a esto Juan Guilera Le avisó A Telma De esto Le llamó mucho la atención Se comunicó con ella Le dijo Mira pasó esto Me dijeron esto Ah esto se lo dijo antes Entonces hoy Cuando empieza a circular Se lo dijo antes El lunes O sea 24 horas antes No 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 Cuando empezó hoy A circular esa Juan se comunicó Con Telma Antes de Juan Se comunicó con Telma Antes de que Claro vos lo sabías Que eso Porque realmente Yo lo sabía Por eso fue Muy importante También digamos Cuando yo me enteré Dos horas antes De que saliera La nota de Mauro Viale Que él iba a ir Con esa versión En ese momento Yo ya sabía Que Juan de Artés Había llamado A Juan Guilera Era el lunes Y le había Dicho esto Por lo tanto Dejamos pasar El testimonio Que se Digamos que Se diera la nota Y que se hiciera pública La nota que hizo Mauro Viale Y armamos Una nota Con Crónica TV Donde Juan Con todo Juan Guilera Con todo esto Y la sacamos Pegadita Y bueno No se puede Digamos Sí Nicolás Guiñas Que es mi nombre Le contamos a la gente Que usted fue Mencionada por la revista Time Que es la revista Más prestigiosa del mundo Como unas líderes Del futuro Por su trabajo En cuestiones De género Y siendo abogada Del colectivo Ni una menos Por ejemplo Usted decía Me llamó la atención La exposición De Artés O sea Todo lo que habló Y lo que dijo ¿Cuáles son los puntos Que usted marcaría De la especialidad Que tiene Y la sagacidad Donde ve más floja Esta defensa Tal vez tardía también Mirá Por empezar Ese punto Donde digamos No es que niega los hechos Sino lo que hace Es transversar la información Y ponerse él En el lugar de víctima O sea Toma Los dichos de Telma Y dice que son de él O sea Que no fue que Telma le dijo Tenés hijos de mi edad Sino que él le dijo Yo tengo hijos de tu edad Que Telma no se fue Corriendo sola De la habitación Cuando encontró Digamos La oportunidad Porque alguien tocó la puerta Para entregar una tarjeta Sino que él la echó No Era una declaración La verdad es que Nicolás Que no hay que ser muy sagaz Para analizarla Digamos Era una declaración Que hacía agua Por todos lados Y que además lastima O sea No es eficaz Ni eficiente Como una defensa Y además Es muy danina Para Telma O sea Telma se puso Muy pero muy mal Y la utilización De la muerte ¿No? Sí Luciana La utilización De la muerte Bueno Es que era como El remate De si esto es cierto Yo me mato Es casi No parar de cargar Yo estoy muerto Sobre Telma A la víctima A la víctima De distintas Cargas Todas De culpabilidad ¿No? Sí Tal cual Así que bueno En este sentido Lo que yo espero Es que podamos producir La prueba Que falta En la justicia De Nicaragua Se va a iniciar Posiblemente Una colaboración Entre Argentina Y Nicaragua Entre la Fiscalía Especializada En violencia de género La UFEM Y la Fiscalía De Nicaragua Para digamos Poder generar La prueba Que se necesita Y que se realice El proceso Y que si bueno Está el marco Prodatorio Y digamos Si Se hace la investigación Con las garantías Necesarias O sea Nosotros no estamos Pidiendo de ninguna manera Una condena Digamos Sin pruebas Nosotros queremos Que haya un proceso Que ese proceso Sea justo Que las garantías Se respeten Que ese proceso Se realice Con perspectiva de género Tanto para la recolección De la prueba Como luego Para valorar la prueba Y digamos Obtener una sentencia Y si de ese marco Probatorio Que vamos a presentar Digamos Y de la valoración Que hacen los jueces Corresponde una condena Queremos que haya una condena Muchísimas gracias Muchas gracias Sabrina Cartavia Líder del futuro Según la revista Time Y una abogada Que de esto conoce Así es Muchísimas gracias Lo decíamos recién Es un caso Lo que vamos a contar Ahora es una historia Gravísima Es una denuncia penal Que ya está En los tribunales Federales De Comodoro Pi Es una empleada De más de 20 años Del Congreso De la Nación Que está denunciando A un senador De la Nación En funciones No solo en funciones Como decía Nico No vamos a dar el nombre Ni de la denunciante Ni del denunciado Pero vamos a ir Contándoles en detalle Lo que dice Y la descripción Que ella hace En todo su relato De esta denuncia De acoso Y abuso En el marco De una relación De trabajo Pero ni siquiera Una relación Me refiero Escúchenla Escúchen lo que ella Cuenta sobre esta situación Y por qué lo denuncia A ver Ayer hablaron Las actrices O antes de ayer Y esto ya llegó A la política Y cuando digo Llegó a la política Es porque Estoy hablando Con gente Que ya Me está Informando De que este caso Tal vez se conocía Y va a tener Mucho impacto Una empleada Del Congreso De la Nación Se presentó ayer En la fiscalía De Carlos Stornelli Y denunció Que había sido Abusada sexualmente Por un senador De la Nación Ella Hace Muchos años Que trabaja En el Senado En el primero En diputados Y después En la Cámara De En la Cámara Alta La denuncia Está erradicada El 12 de diciembre En la fiscalía De Stornelli Que es la número 4 Pero Fue a sorteo Y Le tocó Ahora al juez Lijo Y al fiscal Federico Delgado Que va a impulsar La investigación Recuerden que Cuando alguien Hace una denuncia En tribunales Si se le asignó A un fiscal A un juez Es el fiscal El que Tiene la decisión Que toma la decisión De si impulsar o no Si abrir o no La investigación El fiscal Federico Delgado Va a abrir la investigación De esta denuncia Que estamos contando Eso es porque Obviamente hay Sustentos ¿No? En la El relato Que es muy Detallado Empieza contando Que este senador Le dio Las funciones Para que fueran Desempeñadas Desde su domicilio Ella tiene un currículum Muy importante En un momento Hasta duda De que el senador Le haya tomado en serio O no su trabajo Dice Nunca tuve Con el senador Un trato de amistad Ni de confianza Sigue de respeto Por su función La persona Que denuncia Esto Es una persona De carrera Incluso En su propio Partido político Ocupó cargos Importantes Dice Ilusamente Pensé que Trabajar junto a él Era el lugar Indicado para mí Ilusamente Pensé que Trabajar junto a él Era el lugar Indicado para mí Dice la denunciante Para mí Era un desafío Profesional Por mi formación Académica Y esto es lo que Agregaba yo antes El senador Nunca leyó Ninguno de mis informes Al mes de empezar A trabajar Con este senador Que es muy conocido Está en Fusiones Hace muchos periodos Empecé a recibir Mensajes de Whatsapp A mi teléfono celular Que conservo Actualmente En la justicia Ella dio Testigos Teléfonos Etcétera ¿Qué decían Esos mensajes? Una empleada De un senador Que hace leyes En esos mensajes El senador le decía ¿Dónde estás? ¿Dónde vivís? Voy a estar por allá Me doy una vuelta Preparate que veo a tu casa Atención con esto Le enviaba Videos alusivos Al sexo Hay videos Y ella sigue Exacto Ella presenta todo esto En la justicia Y en su relato Dice Le quiero aclarar Que yo no tenía Vínculo alguno De confianza con él Ni de confianza Ni de amistad Este tipo de mensajes Me los enviaba Constantemente Varias veces por semana Ella a lo largo De toda su declaración Además Repite esto Que le pasa A muchas mujeres Que pasan por esta situación Que es Ese era su trabajo Entonces trataba En esa situación De controlar De tomarlo Por decirlo de alguna manera De frenarlo Pero de no terminar De importunarlo Por decirlo de alguna manera Para no perder Su trabajo Y fíjense Cómo sigue la situación Porque cada vez Es peor Una vez que nos Encontramos solos O sea Una vez No una vez Una vez se encontró Solo con el senador En el despacho Estamos hablando Del senado de la nación Me tocó los pechos Y me preguntó Cuando íbamos A tomar un café Me dijo que Aguardaba su llamado Y que en cualquier momento Nos veíamos Todo esto Obviamente En el relato Que hizo Traficar Stornelli Uno Puede Sentir la tensión De Lo que está declarando Esta Supuesta víctima Que da testigos Que cuenta Cómo empezó A trabajar En diputados Después que pasó Al senado O sea Hay mucho material Los días siguientes O sea El día que El senador Le tocó los pechos Según ella Me llamó Insistentemente Mi teléfono celular Para que nos veamos Yo nunca Atendí Y acá se repite Una palabra Que Dijo Telme Dijo También ayer Maylingogo Acá Sentí asco Y mucho miedo Por lo que había Sucedido Está hablando De alguien Muy poderoso Que en un momento Le dijo Que iba a ser Precandidato A gobernador En su provincia Sigue la denuncia De esta persona Que va a ser Impulsada Por el fiscal Delgado Contando Por ejemplo Cómo Después tenía que Le agarró Un pico de estrés Después de esta situación Se pidió licencia Porque se enfermó Dijo directamente Me enfermé Y se enfermó Una gripe Tenía Y después Le dio Un pico de estrés Se convirtió Su situación Imagínense Porque aparte Estas escenas En el marco De un trabajo Que muchas veces Escuchamos De acoso sexual En el trabajo Se está dando Con un senador De la nación Persona de mucho poder Exacto No es lo mismo La intimidación Que puede generar Todo es espantoso Pero digo El miedo Que ella puede generarle O la encerrona Que puede generarle La situación De pensar En denunciarlo O no Según Quién estamos hablando Porque es Un senador de la nación Que todos los senadores De la nación Son gente muy poderosa Pero aparte Es un senador de la nación Que lleva muchos años En el senado de la nación Sí Y tiene realmente Mucho poder Me está aplastando El teléfono De senadores Y senadoras Y que esta gente De otros poderes A ver Incluso la víctima Cuenta que Después fue abusada Por un asesor Del senador Sí Una escena Exacto Que Porque después Tenía que ir A hacer Lo que se llama El presentismo ¿No? Ella da una fecha Que nosotros No vamos a decir Tenía que ir A decir Bueno Estoy laburando La primera vez Que va Es cuando Cuando se encuentra Con el senador Cuando se encuentra Con el senador Había muchas personas A su alrededor Asesores Llega esta persona Y dice Vengo a Presentarme asistencia Hasta el senador Hasta el senador Rodeado de gente ¿Qué hizo la gente Lu? Se fue Se fue Se fue Como si supieran Lo que iba a hacer El senador Porque Y no quiero prejuzgar Pero estoy segura No, no Todo el mundo es inocente Hasta que se demuestre Lo contrario No estamos dando Segurísima Que escenas De ese tipo Esa impunidad O esa inmunidad Para escenas De ese tipo No debe haber sido La única vez Que ese senador Debe haberlas realizado Se fueron Automáticamente Ahí es cuando Ella dice Que estaban solos Y le tocó Los pechos Después Lo que cuenta De el asesor De este senador Que ocurre Un mes siguiente Al mes siguiente Va de vuelta Al despacho del senador Después de abrir Toda esta situación Completamente traumática Esto duró Desde hace O sea Empezó hace un año Cuando ella Empezó sus funciones Hace muchos años Que trabaja en el congreso Pero esta situación Empezó hace un año Cuando empezó A prestar funciones Con el senador Y duró hasta hace Tres meses Si, hace pocos meses Exacto Cuando finalmente Se fue Claro Y ahora Hace la denuncia Lo atiende después A la vez siguiente Que va Donde ella dice Que el senador Le tocó los pechos Estábamos siendo cautelosos Prudentes No damos los nombres Todo el mundo es inocente Hasta que se demuestre Lo contrario Pero en el senado Ya saben De quien estamos hablando Ya saben Y en su partido También Y esto no lo hace culpable Pero Hay indicios Que No hay nadie defendiéndolo Digámoslo así Y el asesor A la vez siguiente Que el senador Le tocó los pechos Ya vuelve a ir Al mes siguiente Y este asesor Lo hace pasar A su oficina No la del senador La del asesor Le da conversación Le dice que se siente Y ahí este asesor Le dice que El senador Tiene ganas De ser candidato A gobernador Ahí viene otra parte Que nosotros Vamos a contar mañana Y este asesor La tomo De los brazos Con fuerza Y perdón Voy a ser textual Me introdujo Su lengua Dentro de mi boca Con violencia Yo intenté Separarlo Pero no lo logré Ya es un Segundo abuso De un asesor Así es Y vamos a ver Un dato previo Que tiene que ver Con esto Y que ella cuenta En su testimonio Y que sirve Para entender El lugar Al que había caído Cuando ella Ella quería Le interesaba Trabajar con el senador Porque una de sus Especificidades De las comisiones En las que estaba Era el interés De los estudios De ella Y cuando alguien Que es el que Hace esa intermediación Ella le pide Que la recomiende Le pregunta a ella A esta persona Alguien intachable Exacto Si, si por supuesto Pero le pregunta Casi intenta Prevenirla Sin decírselo Ella como que Toma conciencia Según su relato Que es posible Que esas preguntas Hacen sido Un intento De prevención Porque probablemente Conocía Las actitudes Y las formas De este senador Claro Le hace preguntas Que tenían que ver Con su vida privada Y su vida en pareja Como diciendo Tal vez alertándola Porque es una persona Realmente intachable Tal vez se conozca El nombre De esa persona Seguimos con este tema Vamos a hablar Con Sergio Sinaí Él es psicólogo Y además Es una persona Experta En vínculos Y en temas De este tipo Que estamos tocando ahora Y que nos puede ayudar A desentramar un poco Estas Estas oscuridades Estas zonas Esto que acabamos de contar Lo de Artés Es otra situación De la que también Vamos a hablar ahora Es una situación En el trabajo De acoso sexual En el trabajo Que estoy segura Que muchísimas mujeres Que nos están viendo En este momento Se sienten Identificadas ¿No? Y sienten que Les puede haber pasado Algo así Con su jefe Aunque ese jefe No sea un senador De la nación Pero esas situaciones De encierro Y de acoso Y de no No saber Cómo resolverlas Porque se trata De su propio trabajo Además ¿Cómo te va Sergio Sinaí? Buenas noches acá Luciana Geuna Y Nicolás Buñasquí ¿Qué tal Luciana? ¿Qué tal Nicolás? Buenas noches No sé si nos escuchaste Recién Sí, la verdad es que Sí, escuché el relato Bueno y creo que Todos los temas Que están saliendo A la superficie En estos días Lo del senador Lo de Artés Todo eso en realidad Son como rayos De una misma rueda ¿No? Que van a parar todos Al mismo centro Y esto que ahora Este Sorprende Estaba Durante muchos Muchos años Y generaciones De hombres Y mujeres Estaba naturalizado En nuestra sociedad Se vivía como que Las cosas Son así Y no podían ser De otra manera Que hay como Un derecho De pernada Del varón Al que la mujer Tenía Que acceder Este Sin ningún tipo De cuestionamiento Y esto es producto De una cultura ¿No? Esto digamos Que sale ahora A la superficie No es que empiece A existir Cuando sale A la superficie Esto se cocina A fuego lento Desde muchos lugares Desde la familia También Donde Se educa A veces Madres y padres Por igual De manera diferente Pero también Enviando mensajes De tip Sobre la prevalencia Del varón Y Y el servicio Que la mujer Debe prestarle Desde la publicidad Durante mucho tiempo Desde También Desde muchas Este Novelas Películas Etcétera Y Desde chistes Que circulan Sin ir más lejos Que yo En estos días El triunfo De River Sobreboca Ha desatado Una serie De memes Que mucho Mucho más Que con el fútbol Tienen que ver Con el sometimiento Sexual del vencedor Al vencido Por ejemplo ¿No? Y esto se celebra Y probablemente Lo celebran Muchos que se dicen No machistas En otros ámbitos Y la verdad Que el machismo Si hay algo Democrático En nuestra cultura Es el machismo Porque es transversal A todas Las clases sociales Y podríamos decir Que es vertical En las jerarquías Ustedes están hablando De un senador Y probablemente Se pueda seguir Yendo mucho más arriba También Haya relatos Ocultos Que todavía No salen Y que quizás Alguna vez salgan Donde Veamos que La cosa No para No para En senadores No para En legisladores Yo creo que es Transversal Y vertical Y hay que Revisarlo En todos los ámbitos De la sociedad ¿No? Sí, Ney Ahora, ¿por qué El secreto Ha operado Con tanto éxito A través de los años? ¿Por qué ha operado En todas las capas sociales? Se ha reproducido Se ha continuado Se ha replicado Esto que está sucediendo Ahora es como Una ruptura abrupta De todo ese secreto Pero ¿Qué nos pasaba O qué nos pasó Que fuimos capaces De reproducirlo así? Porque como vos decías Todo el mundo sabe A quienes le pasan Esa cosa Y cuando le pasan Y sin embargo Lo que prevalecía Era el secreto Era el secreto Porque digamos Aquel al que le pasaba No iba a ser creído Y sabía que no iba a ser creído Y que su relato No iba a ser creíble Porque era como Digamos El elemento disruptivo En algo que estaba Absolutamente naturalizado Y normalizado ¿Y cómo se normalizan Estas ideas? ¿Cómo se normaliza Este modelo mental? Se normaliza Desde Digamos Cuando empezamos a escuchar Y a ver esto Desde chicos Y en todos los ámbitos Donde nos movemos Y donde vamos forjando Y construyendo Nuestra identidad Entonces Esto Se vive así Y no de otra manera Porque así son las cosas Digamos ¿No? Por eso Hay mucho Abuso aceptado Este No solo por miedo Sino porque Se cree que así son las cosas Porque es el mensaje Recibido Desde Desde que uno empieza A tener conciencia Por esto digo Que esto hay que revisarlo En las familias En cómo se habla En qué tipo de relaciones Hay entre Entre las personas Entre varones y mujeres Entre hombres Entre padres E hijos En el ámbito familiar En el ámbito laboral Porque El machismo Es como Como el agua De una inundación ¿No? Entra por todos lados Entra por debajo De las puertas Entra por cualquier Intersticio Y después queda Como la humedad Pegado a las paredes De nuestra vida Digamos En todos los ámbitos De las paredes De nuestra vida Y empezamos a convivir Con eso Como si lo natural Fuera esa humedad Como si Que nos está enfermando En realidad Porque es una enfermedad Y lo que está saliendo A la luz ahora Con este caso Del senador Que ustedes decían Con el caso De Artés Etcétera Lo que está saliendo Lo que vemos Es el síntoma Pero el síntoma No es la enfermedad El síntoma Es el síntoma Y hay que tener cuidado Creo yo Especialmente ahora A partir de esta Explosión de conciencia Sobre este tema Hay que tener cuidado En no quedarnos Solamente en el tratamiento Del síntoma Esto también pasa En el ámbito De la salud Muchas veces Creemos que si nosotros Aplacamos el dolor O aplacamos ese síntoma Que emergió Hemos eliminado Hemos eliminado la enfermedad Y quizás lo único Que hemos hecho Es acallar Aquello que nos podía Permitir combatirla Que es el síntoma Una vez silenciado El síntoma La enfermedad Sigue su curso Tranquilamente A menos Que nos ocupemos De la enfermedad Y para ocuparnos De la enfermedad Tenemos que cavar Muy hondo Y en zonas Muy profundas De nuestros pensamientos De nuestros modelos mentales De nuestra educación De porque esto Está en la política Está en el deporte Está en la vida social Está en todos lados Ahora que sabemos Podemos abrir los ojos Mirar de una manera diferente Y darnos cuenta De que aquello Que veíamos como natural Era antinatural Digamos, ¿no? Invertir los términos De estas cuestiones Es una oportunidad También hay que tener cuidado Porque yo creo Que en estas situaciones Mucho machista Alarbado Porque digamos Acá se están nombrando A machistas Famosos En un caso Porque ya tenemos el nombre Poderosos En el otro Porque el nombre Todavía no está público Pero el caso sí Pero después tenemos Los machistas rasos Digamos, ¿no? Que están en todos lados Están en las oficinas Están en la calle Están en las profesiones En diferentes profesiones En el comercio En la política En el deporte Y muchos de ellos Hay que tener cuidado Porque en estas situaciones Se disfrazan de no machistas Y pueden aparecer De hecho En la primera marcha De Ni Una Menos Yo me acuerdo Que algunos poderosos Poderosos De la política Aparecieron Como grandes Feministas Cuando Era imposible De disimular su machismo Porque le mostraban Todos los días En sus discursos En sus actitudes Etcétera Algunos llegaron A ser jefes De gabinete En el gobierno anterior Por ejemplo ¿No? Entonces Hay que tener cuidado Con ese También con los machistas Estar atento Al machista Que no emerge Como machista Sino que se disfraza Ahora De defensor De la mujer Y ataca Al machista Que ya está Denunciado Un poco Con la idea De que Si fue él No fui yo ¿No? Ahora Perdón A ver ¿Cómo termina esto? Porque ahí como Esto empieza ahora Está empezando ¿No? Está empezando Para bien En algunos casos Y después también Pueden ocurrir Hechos de que Gente que De bien que no tenga Nada que ver Se ha denunciado A propósito Para generar Algún tipo De situación Negativa ¿Cuál es el límite? ¿Está perfecto Que la gente Empiece a hablar Acabamos de contar Un caso De la política Que se animó A hablar Venimos de contar El caso de Telma Nosotros ya hemos contado El caso de una chica Que denunció Un cura Que está preso Pero Incluso en el mundo ¿No? Empezó como una ola ¿Cuál es el límite? Este es un tema Muy importante Que vos señalas Nicolás Porque también También en esto Hay que ser muy consciente Muy cuidadoso Este Y muy respetuoso Que no No hacer de esto Una especie De vía libre Para el escrache ¿No? O para linchamientos Este Mediáticos El linchamiento A través de las De las redes sociales Que no estén motivados Por hechos reales Sino por resentimientos Ocultos Digamos ¿No? Y también hay que tener Hay que ser muy consciente En esto De que muchas personas Con temas no resueltos A lo mejor con alguien O con temas personales No resueltos Este Echen acá Ahora en una especie De gran Este Olla común Resentimientos personales Que no tienen que ver Con esto Y que en definitiva Lo que pueden terminar Logrando Es que esto No se resuelva Digamos Porque Cuando hay exceso De denuncia Y exceso De denuncia No verificable Se termina por no creerle A nadie Y entonces Otra vez Las víctimas reales Van a quedar solas Y van a quedar olvidadas Entonces En esto ¿Y cuáles son los anticuerpos Para eso? Porque Es tal cual Que Digo Gente No me refiero A vínculos complejos Me refiero a gente Que quiera hacer un daño Esto puede ser En cualquier ámbito Y vamos Y ensucia Esta transformación social Llenando De situaciones O llenando O sumando A esta olla Común Situaciones Que pueden No ser ciertas ¿Cuáles son los anticuerpos? Esa transformación social Que tiene tanta Actividad Digamos De las bases De un montón de mujeres Y hombres De todo el país Y de todo el mundo Porque es un movimiento De apertura En ese sentido Muy grande ¿Cómo se generan Los anticuerpos Contra esos Esos peligros? En estas situaciones Y bastante olvidado ¿No? Uy Perdimos la Hoy perdimos la conexión Con el móvil Lo retomamos Cuando volvemos De la pausa Vamos a un corte Y ya volvemos Sí Hoy fue un día De otras noticias Muy importantes Sobre todo La que tiene que ver Con el índice de pobreza Que dio la UCA El observatorio social De la UCA Que viene dando Desde hace mucho tiempo Desde la época En que el INDEC Sobre todo No daba Mediciones reales Viene haciendo Un seguimiento Y un trabajo Muy serio Muy riguroso Sobre bastantes Variables sociales De la Argentina Una de ellas Tiene que ver Con la pobreza Y hoy La información fue Que está En el 33,6% Que es el número Más alto De la última década Es un número Tristísimo Por sobre todas las cosas Y se suma Un dato de UNICEF Que dice que El 48% De los niños En Argentina Son pobres Vamos a hablar ahora Con Sebastián Weissgris ¿Se pronuncia? Economista Especialista en inclusión social De UNICEF Para tratar de entender Esto La situación estructural En la que estamos De pobreza Y que encima No para de crecer Sí, efectivamente No para de crecer Los datos de la UCA Vienen Nosotros sacamos Efectivamente Estos datos Hace unos días atrás Con la diferencia De que no tomamos Este último trimestre Que está tomando la UCA Y eso implica También este aumento Porque efectivamente En el tercer trimestre Es donde se empieza A ver Un impacto Mucho más fuerte De diferentes variables Es económica Perdón O sea que Este número De 48% De chicos pobres En Argentina De UNICEF Es viejo Es todavía más Todavía no está captando Digamos Tiene otra Nosotros utilizamos Dos metodologías Una que es Multidimensional Y el número Que estás mencionando Es ese Y adicionalmente Monetario Como está mediendo La UCA Una línea de pobreza Pero sí Los números Son similares Preocupa Preocupa en particular El tema de niñez Digamos Estamos hablando Del 51% Los datos Que dan la UCA Que son los mismos Que si proyectamos Nuestros datos Basados en fuentes oficiales Estamos hablando De que uno De cada dos chicos Está en situación De pobreza Hay que sumar además Que estamos hablando De julio, agosto, septiembre Y que no se está computando Lo que fue el impacto más alto Que es la devaluación De agosto Que impactó en septiembre Octubre, noviembre Y este mes de diciembre Que la inflación Incluso Fue mayor El mes de noviembre Fue mayor A la que esperaba el gobierno De 3,2 Por eso Por eso Incluso el último trimestre Todavía va a ser un trimestre Muy complejo Al igual que el primer trimestre De 2019 Donde estos indicadores Seguramente Van a verse Impactados Por esta situación Que estás mencionando Y acá la cuestión de fondo Es Digamos Cómo esto Se lo pone en agenda Y cómo se empieza A revertir Esta situación Porque en el corto Y en el mediano plazo Esto tiene impactos Muy fuertes Para la sociedad En su conjunto Una pregunta bien teórica ¿Qué es para UNICEF Ser pobre? Porque encima En la Argentina Siempre apareció Algún ministro de Economía Que nos comparaba Con Alemania Entonces digo UNICEF Un organismo de Naciones Unidas A nivel internacional ¿Cómo califica Que es pobre? ¿Es lo mismo ser pobre En la Argentina Que en Alemania Por ejemplo? ¿Es lo mismo un chico pobre En la Argentina Que un chico pobre En Alemania? No, ese dato Creo que es un dato Que hay que tomarlo Fuera de contexto Y que no Digamos No merece Demasiado análisis O comparación Un chico que es pobre Es un chico que Puede estar fuera De la escuela Un chico que es pobre Es un chico que Quizás no recibe La asignación universal Un chico que está En la pobreza Es un chico que está En una situación De inseguridad alimentaria Que quizás se va A dormir Sin comer Es un chico que vive En una situación De hacinamiento Que vive en una vivienda Cerca de un basural O en una zona inundable Son todos derechos Vulnerados Que te explican Este 48 Este 50% Y que Insisto No hay sistema De protección social Que te pueda Revertir esta situación Si la economía No empieza A revertir Y la macro Digamos Como plantean Los economistas No empieza A salir De esta situación Vos decís que No hay nada Desde la contención Social Que pueda Mejorar estructuralmente Esta situación Si no mejora el país El gobierno está trabajando En algunas áreas Está trabajando muy bien La asignación universal Por hijo llega Y llega a los hogares Pasa que estamos hablando De un monto De 1800 pesos Hoy cuando vamos A los barrios Es la indigencia Lo que combatimos La pobreza Exactamente Sacás Paliás Reducís en un 30% La indigencia Entonces Estás paliendo Algunas situaciones Los programas alimentarios Están bien enfocados Aunque tienen niveles De su ejecución Todavía Importantes Que eso no debería suceder Entonces Vos podés generar Una red de contención Pero si no solucionás El tema del empleo Si no solucionás La caída De la actividad En varios En varios En varios sectores Es muy difícil Pensar Que esto En el corto plazo Tenga una Una situación O una perspectiva Diferente Le agradecemos Muchísimo Es gravísimo El tema Es un tema Estructural A todos nosotros Y gravísimo Y que además Los argentinos Como si hubiéramos Tomado casi Como un estado De situación ¿No? La naturalización De imposibilidad De creer Que esto La naturalización De esto No es viable No es viable Porque Llegar a una Cohesión Con estos niveles De pobreza Y creo que Digamos De ese eslogan De pobreza cero Hay que pensar En un eslogan De indigencia cero Y eso si es factible Es posible Incluso Hasta en una En una situación De restricción fiscal Es posible Erradicar la pobreza La indigencia En Argentina La deseamos muchísimo Obviamente Vamos a seguir Con este tema En otro momento Porque como decimos Cada número Y falta el último trimestre Cada número De pobreza en Argentina Es dramático Cada vez peor Este fue el peor De los últimos Diez años Vamos a la tanda Ya volvemos ¡Gracias! 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 Un día Lo voy a decir ¡Qué quilombo! Este intenso Que se armó con esto Sí, obviamente Es un tema gravísimo Muy grave Y es importantísimo Esto Que estas transformaciones Permitan estas aperturas También Seguramente No es el único Estamos hablando Del caso de posible abuso En el Senado De la caja de resonancia De todo esto De este tema De este tema Un articulista De los de verdad Con calidad Y con pensamiento propio Así que Nos encanta escucharlo Y por suerte Lo podemos tener esta noche Genial Diego Que tengan buen programa Muchas gracias amigos Como si se en el golpe Gracias